Beneficios de la linaza La semilla de linaza ayuda a mejorar la digestión, ayudarte a tener una piel reluciente, reducir el colesterol, reducir los antojos de azúcar, equilibrar las hormonas, combatir el cáncer y promover la pérdida de peso. Ayuda a bajar de peso La linaza es una de las semillas más utilizadas para bajar de peso. Su alto contenido de fibra reduce la grasa que el intestino absorbe. Además, el lino es extremadamente alto tanto en fibra soluble e insoluble que puede apoyar la desintoxicación del colon, la pérdida de grasa y reduce los antojos de azúcar. Contiene antioxidantes Las semillas de lino también están llenas de antioxidantes. Los lignanos son polifenoles únicos relacionados con las fibras que nos proporcionan beneficios antioxidantes para el envejecimiento, el equilibrio hormonal y la salud celular. Beneficia la piel y el cabello Las semillas de linaza benefician la piel y el cabello al proporcionar grasas esenciales, así como vitamina B que ayudan a reducir la sequedad. También puede mejorar los síntomas de acné, rosácea y eczema. Tiene vitamina C, B, manganeso, cobre y ácidos grasos omega-3 contenidos en la semilla. Estos nutrientes la convierten en extraordinario colaborador para el fortalecimiento del cabello. Lo hacen más suave, brillante y evita su caída en el medio-largo plazo. Reduce el colesterol El contenido de fibra soluble de las semillas de lino atrapan la grasa y el colesterol en el sistema digestivo para que no pueda ser absorbido. La fibra soluble también atrapa la bilis, que se hace del colesterol en la vesícula biliar. Ayuda a regular el azúcar en la sangre Comer alimentos ricos en fibra ayuda a reducir el riesgo de padecer diabetes tipo 2, gracias a su capacidad para regular el azúcar en la sangre. Reduce el riesgo de contraer cáncer Previene algunos tipos de cáncer Su contenido es rico en fitoestrógenos, unos compuestos químicos presentes en los vegetales que actúan de forma similar a los estrógenos humanos. Estas moléculas son antioxidantes, ayudan a la regeneración de células de nuestro organismo, pero además son anticancerígenas. Si te gustó el video dale like y suscríbete a mi canal.